Ya llegó Pablo Bustamante, y él es quien dará mayor seguridad al pueblo de Cancún y continuará con la cuarta transformación. ¿Sabías que miles de mujeres ya cuentan con alimentos, mayor salud y más dinero para sus familias gracias a Pablo Bustamante? Es por ello que Pablo cuenta con total apoyo de Morena y del Partido Verde en Cancún. Ya llegó lo mejor para Cancún. ¡Llegó Pablo Bustamante! ¿Es en serio que miles de mujeres en Quintana Roo tienen despensa, medicinas y dinero gracias a Pablo Bustamante? Pablo Bustamante utiliza a las mujeres de Quintana Roo. Está en evidente campaña. Y eso, ese es un delito penal.